¿Qué pasa con los temas económicos y sociales? Y sobre todo las preocupaciones que tenemos de la eventual presencia de terceros actores no regionales en Nicaragua, que aunque no sean en estos momentos agresivos respecto de Costa Rica, sino que trabajan con otras hipótesis de conflicto, pues no dejan de ser una amenaza para un país que no tiene ejército. También hablamos sobre cambio climático, que es un tema muy importante para los Estados Unidos. El presidente Obama, a quien felicité en dos de mis discursos en Nueva York, ha tomado una posición valiente de mucha avanzada en el tema climático y ya se ha comprometido con renovados estándares en esa materia en París. Gracias. 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 Gracias.